Música Aquí en Pantera Música Música Kone Kone ¿Qué esperas Kone? Ven y voltea el pepinillo Kone ¿Qué esperas Kone? Adelante Kone Kone Me convertí a mí mismo en un pepinillo Kone Soy Kondor Pepinillo Música Con, 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 con Dorito Este es el rap de Condorito Con, 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 con Dorito Este es el rap de Condorito El Condorito El Condorito El Condorito Muhélvete, muévete Con tus brazos Con tus brazos Hacia mí Siente el ritmo vacilante Este rap impresionante El cóndor irá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada está garantizada para resistir. Veo que están admirando mi nada. Es muy callada y cabe casi en cualquier lugar. ¿No hay nada que no pueda hacer? Por solo ocho mensualidades de canapé, ¿estás comiendo nada? Tal vez. ¿Por qué? Se supone que no debes comer nada. ¿Por qué no? Es rica. Por favor, Perry. ¿Qué? ¡Canapé está comiendo nada! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Patricia, auxilio! ¡Canapé! ¡No comas nada! Comeré nada y no van a detenerme. ¡Sujétenlo! ¡Invitaré! ¡Hay nada! Si disfrutas de esta isla del océano pacífico, hallarás ciertas criaturas con aspecto terrorífico. Es la mezcla de animales y de cosas inigual. Un extraño, un nación y un lugar. Un revoltijo igual. No encontrarás, ni aquí, ni en China, un indocitado. ¡Suscríbete!